Música ¡Bravo! 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 ¡Pócrate! ¡Ahorita va a estar el sol! ¡Es así! ¡Permano! Busca la red, no más la red, búscala ¡Vos a hacer otra vez! ¡Bien! 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 ¡AH! 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 Ahí está, mírame, mírame Jajaja ¡Trato, Paco! ¡ animados! ¡Ah! ¡ 2050, Almirica, Palacio! ¡Bien! Te asustado, pero... Me lo arduiné. Claro, la la la... Me asustó. Y ahí va a estar guardado quieto. Primo tengo CP. Primo, montame esta casi caliente. ¡Mario! Guarda, guarda, guarda. Alcapataz, alcapataz dale. ¡Mario! ¡Mario! conry ¡Mario! ¡Pues puse 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 ! ¡Mario! ¡Mario irá! ¡Mario Oye para Basafuá! ¡Gija, tu mamá! Žjiza. ¡Mario irá! ¡Mario irá! ¡Mario Sánchez! ¡Gracias! 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 ¡Esto también! ¡No hay pez! ¡Sol, sol, sol! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por rato llega, señor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te canses! ¡Te quiero ver! ¡No te preocupes! ¡No estás entendido! ¡Está grabado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Neg wave! ¡No te preocupes! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¡Eso ya! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¿Estoy ya? ¡Eso ya! ¡Gracias! 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.